Hola a todos, una vez más, hoy os traigo un timelapse en el que he recogido el proceso completo de creación del reactor ARC de Ironman que hemos hecho en Blender 2.80 utilizando Eevee y en el proceso entero partimos de las referencias, hicimos todo el modelado, los materiales para llegar al resultado que estáis viendo en pantalla. Lo único que no modelé yo es la base del reactor, solamente modelé y creé la parte superior, la base fue trabajo de Nick Aurev, luego mencionamos y podréis ver el momento en el que se importó el archivo. Pero bueno, espero que lo disfrutéis, espero que esto para los que no tengáis tiempo para ver los directos enteros, pues al menos os dé una idea del proceso que seguimos y que si hay algo que os interesa, pues podáis buscarlo para verlo paso a paso en las grabaciones en tiempo real. Las grabaciones son algo más de 8 horas, pero bueno, aquí podréis ver el proceso entero en unos 20 minutos. Así que nada, espero que os guste, espero que os haya gustado el directo a los que pudisteis participar o a los que queráis verlo paso a paso y sin más, pues que disfrutéis este timelapse. Bueno, pues muy bien, allá vamos. Aquí prácticamente, pues como siempre, en estos casos, empecé el proyecto revisando un poco las imágenes de referencia y es que es muy importante analizar las imágenes de referencia, ver un poquito por dónde vamos a tirar, analizar muy bien las formas para pensar un poco de antemano qué proceso vamos a seguir, qué estrategia, cuáles son los pasos, qué vamos a hacer primero, qué vamos a hacer más tarde. Es siempre importante una planificación. Sé que los que me seguís muchas veces lo menciono, pero es que es muy importante porque si no luego nos encontramos con sorpresas, con piezas que no encajan como nosotros pensábamos porque no analizamos con suficiente intensidad o suficiente profundidad las formas que íbamos a modelar. Sobre las referencias también, pues comentar que simplemente se trata de buscar en Google, sobre todo si son objetos como el reactor Ark. Por desgracia, pues no tengo un reactor Ark en casa, ni un traje de Iron Man, aunque me gustaría. Con lo que la única opción pues había sido buscar en Google imágenes de la propia película e incluso buscar en tiendas que ofrecían productos como lámparas que eran pues como réplicas de este reactor. Entonces pues estas piezas pues servían de referencia para ver un poquito cuáles son las formas y cuáles son las piezas que conforman este objeto. El método que decidí utilizar, la técnica es de modelado con subdivisiones, sabéis que es una de mis técnicas favoritas, aunque hay otras, pero precisamente en la primera parte explicaba este tema un poco y yo prefiero utilizar este método utilizando subdivisiones porque aunque lleva más tiempo y es más, requiere más precisión, requiere mucho más cuidado a la hora de utilizar la topología, el resultado es mucho más limpio, nos queda todo con líneas súper suaves, muy bien preparadas que si nos acercamos mucho no tenemos ningún problema, cosa que con otros tipos de modelado pues estaríamos a veces limitados por la calidad que tiene el modelo, quizás no nos podríamos acercar tanto, mientras con este tipo de modelado podemos directamente pues acercarnos a hacer primeros planos sin miedo, todo está al máximo detalle si nos acercamos mucho y podemos ver los polígonos se pueden incrementar las subdivisiones y no ha pasado nada seguimos teniendo esa suavidad, entonces pues aunque es una técnica difícil y costosa para estos casos merece la pena, si no quisiéramos conseguir tanta calidad pues otras técnicas funcionarían perfectamente pero para este caso en el que quería un poco de precisión pues sí que tiré por ese método bueno aquí ya para ir comentando un poquito lo que estamos haciendo y conste que una cosa que he tratado de hacer en este timelapse es quitar las partes en las que simplemente estaba hablando, respondiendo preguntas tened en cuenta que todo este proceso lo podéis ver aquí en el canal de YouTube fueron una serie de 6 directos y al ser indirecto pues hay que tener en cuenta que estoy explicando lo que estoy haciendo, a veces me paro a explicar una técnica con un poco más de detalle a veces me dedico a responder las preguntas que hacéis entonces esto hace que hay algunos momentos como este que acabáis de ver en el que hay así como una pequeña pausa en el trabajo y es por eso que el proceso completo, aunque los vídeos en sí, la duración era de más de 8 horas esto se podría haber hecho muchísimo más rápido teniendo en cuenta que ha habido partes en las que básicamente he estado simplemente pues hablando y que aún en el caso de estar trabajando estaba pues compartiendo un poco ideas comentando la jugada que estaba haciendo, explicando como aquí pues un poquito analizando las formas, etcétera entonces esto pues si lo hubiera hecho sin estar en directo seguramente hubiera costado mucho menos tiempo entonces bueno, tened eso en cuenta quizás se me haya colado alguna pequeña parte en la que salgo hablando pero bueno, espero que esto al menos os ayude a ver un poco el proceso completo que seguí para hacer este modelo y si os gusta alguna de las partes pues que la busquéis en los vídeos de esta lista de reproducción en la que podéis encontrar las 6 partes en tiempo real entonces como habéis visto, este modelo al ser con formas triangulares es decir, hay zonas del modelo que se repiten de manera triangular lo que voy a intentar hacer es utilizar siempre modificadores los modificadores son una cosa que nos ayuda un montón porque nos permite centrarnos en lo que nosotros somos buenos que es la creatividad y definir las formas y hacen que el ordenador se encargue de lo demás y es que el ordenador en lo que es muy bueno es en repetir cosas entonces, veis que aquí por ejemplo de esta pieza solamente estoy trabajando en una porción esa porción se refleja al otro lado mediante un mirror y luego con un array, una simetría radial hacemos que se triplique y que haga el triángulo completo entonces de esta manera si tenemos que hacer un cambio solo tendríamos que hacerlo a una de esas porciones y el resto de las partes del modelo se actualizarían inmediatamente esa es la ventaja de utilizar modificadores y es que a veces la gente pregunta oye, por ejemplo, hay modificadores que existe la misma herramienta dentro de las herramientas de modelado ¿cuál es la diferencia entre usar la herramienta y usar el modificador? bueno, pues que la herramienta es destructiva y el modificador no el modificador es interactivo el modificador se calcula teniendo en cuenta los cambios que nosotros estamos aplicando al modelo mientras que la herramienta, una vez la hemos usado así se queda la malla entonces por eso utilizar cosas como el array en vez de simplemente coger el modelo y duplicarlo pues hace que si nosotros luego modificamos el modelo original todas esas réplicas se actualizan con el modificador si lo hubiéramos duplicado no sería así y esto pues nos ahorra mucho trabajo y eso entonces ya veis, esa parte, esa pletina por llamarle así, que tiene esos agujerillos en el centro es posiblemente una de las piezas más complicadas del modelo no la más complicada creo que la más complicada es la tapa de arriba que se hizo en la segunda parte pero sí que es complicada debido a que tiene esa mezcla de curvas esos agujerillos en las esquinas del triángulo mezcladas con esquinas y curvas y la forma triangular en sí y esa es una de las cosas más complicadas de conseguir al utilizar subdivisiones las subdivisiones son muy buenas para suavizar el modelo esto choca de frente con el hecho de tener esquinas o sea, las esquinas se suavizan es por eso por lo que tenemos que cuidar muy bien la topología utilizar luz de soporte y demás cosas ahí creo que estaba anotando un bug que había encontrado para reportarlo más tarde esta fue una pieza también que a nivel de malla esta parte frontal tenía bastante esta especie de pestañita tenía bastante chicha ahora veréis un poquito así rápidamente que ahí hubo que hacer muchos cortes con el cuchillo para llegar a una malla que fuera que se comportara como buscábamos es una pieza que al final tampoco quedé muy contento con ella lo que pasa es que estas cosas al hacerlas en directo a veces se pasa un poquito la calidad máxima por alto porque nos podríamos tirar un montonazo de horas simplemente tocando vértices y moverlos un poquito entonces pues a veces pues sí que acelero un poco a lo mejor aunque algo no haya salido perfecto pues sigo adelante para que tampoco sea demasiado aburrido mira, aquí se me coló un trocito hablando pero bueno es muy difícil había muchas partes te damos cuenta que eran 8 horas de vídeo era raro que no se me hubiera colado alguno pero eh, al menos estoy mostrando la pantalla que por cierto mientras estaba editando el timelapse me di cuenta de de, bueno, esas partes que recorté que algunas de ellas estaba hablando y me estabais diciendo en el chat Oliver la pantalla en fin no sería un directo de Oliver Villar si no hubiera si no me olvidara de la pantalla en algún momento aquí estaba explicando el tema de cómo funciona la densidad y la tensión en la geometría os recomiendo que echéis un vistazo a esa parte esto si no recuerdo mal es la segunda parte del del proceso y os recomiendo que veáis esa explicación si no entendéis muy bien eh, cómo hacer eh, que se mezclen curvas y esquinas en un modelo ¿vale? y si aquí como podéis ver esta, esta creo que sí es la pieza más complicada más compleja de de este modelo que es la tapa y la tapa tiene varias complicaciones por un lado es circular pero dentro de ese círculo tiene unas eh, uniones rectas que hacen unas esquinas perfectas y esto son cosas que chocan ¿no? como habíamos dicho antes eh, para hacer algo circular las subdivisiones ayudan mucho pero cuando queremos meter esquinas combinadas con ese círculo se puede complicar la cosa y al más a mayores de todo esto eh, esta forma no es plana sino que tiene una pequeña curva en la parte superior y todo esto pues, eh, ya digo si veis las partes en tiempo real veréis paso a paso como lo hice eh, aquí lo que sí puedo explicar ahora es que como podéis ver eh, la manera en la que hacemos que las esquinas y la curva funcionen en conjunto eh, al utilizar subdivisiones es teniendo más densidad teniendo más densidad podemos hacer que esas curvas y esas esquinas tengan una densidad similar de malla y con eso eh, pues se representen bien mientras que si la la forma curva como se hace con las subdivisiones le ponemos menos densidad entonces las zonas donde ponemos esquina para las que necesitamos más densidad van a tirar mucho de la malla se produce eh, mucha tensión y entonces eh, quedan como picos es por eso por lo que esta zona circular eh, algunos a lo mejor la estáis viendo y decís jolín, eso es una locura ¿para qué ha utilizado tantos lados cuando un círculo se puede conseguir con 8 o con 16 lados? no harían falta yo que sé cuántos usé 72 o algo así no recuerdo eh, y es cierto si solo fuera un círculo sería eh, totalmente válido con 8 lados eh, incluso con 6 aunque con 6 creo que 6 entre 6 y 8 es lo mínimo para que sea circular perfecto pero si lo queremos mezclar con esas esquinitas entonces tenemos problemas perderíamos la circunferencia entonces por eso tuve que añadir más densidad ya os digo que si no entendéis muy bien esto echad un vistazo al vídeo en tiempo real en el que explicaba estas cosas con más detalle para que para que podáis entenderlo porque es muy importante para modelar con subdivisiones entonces bueno ya veis que aquí la tapa está más o menos hecha eh y estoy utilizando para hacer para generar esa curvatura eh he utilizado una esfera achatada y de esta manera pues me aseguro de que tiene pues una forma eh con la curva que necesito ¿no? además el esto mostré como hacerlo de dos maneras una de ellas utilizando técnicas de retopo en la que directamente cogemos una malla y la proyectamos sobre otra pero también se puede hacer con shrink wrap y hacerlo con shrink wrap tiene una ventaja y es que podemos hacer que esa forma sobre la que proyectamos el modelo tenga la forma que queramos pero el modelo lo seguimos editando o podemos seguir editándolo en plano y yo siempre intento siempre que es posible trabajar en plano porque trabajar en plano es mucho más fácil que trabajar en curva ya que si tenemos que mover un vértice añadir otro vértice o mover algo siempre es más fácil moverlo en un plano que no tener que moverlo en una forma curva porque si lo desplazamos podríamos muy fácilmente romper esa curvatura entonces es por eso por lo que el modificador shrink wrap en estos casos es tremendamente útil aquí estaba explicando cómo podemos utilizar el bisel para hacer esas esquinitas y ves que aquí hice una transición como otra que se hizo al principio y está bien porque así voy a comentar una cosa y es que en este caso estáis viendo que hacemos una transición entre un hexágono y un círculo al principio también con lo que es la base de este reactor hicimos de un triángulo pasar a un círculo yo en estos casos siempre recomiendo empezar desde la forma más compleja porque hacer un círculo en Blender es muy fácil podemos directamente crear un círculo que tenga el número de lados que necesitemos o podemos simplemente coger la forma la forma compleja en este caso pues un un hexágono y cogiendo ese hexágono podemos instruirlo hacia afuera y mediante el addon loop tools que viene incluido en Blender tenemos la herramienta circle que nos permite convertir cualquier geometría en una geometría circular en la que todos los vértices son equidistantes y de esa manera pues convertir cualquier malla en un círculo es muy fácil por eso tanto aquí como en aquel ejemplo de partir del triángulo primero hice el triángulo y luego a partir de la malla del triángulo generé el círculo es mucho más fácil así aquí estamos haciendo el avellanado el avellanado es ese agujerito que hay alrededor de los tornillos los tornillos que por cierto solamente hice uno y los demás pues fueron colocados uno de ellos con un reflejo para que esté justo en la parte opuesta del mismo lado del modelo y luego simplemente pues con una una réplica un instanciado no recuerdo se replicaron en las otras partes del modelo al ser un modelo con simetría radial que tiene tres lados por decirlo así es muy triangular es muy fácil de colocar aquí habéis visto de repente un salto tremendo este de repente teníamos solo la parte superior y ha aparecido ahí de golpe toda la base del reactor esto no es que sea un crack y lo haya modelado en dos minutos tan rápido que ni se ha visto en el timelapse sino que se trata de uno de los seguidores que va por el nombre de Nika Oreb envió el trabajo que estaba haciendo con su reactor ARC siguiendo estos directos y la verdad es que hizo un trabajo estupendo tan estupendo que no me pude evitar robarle esa parte del reactor ya que yo para los tutoriales no tenía pensado utilizarla o sea no tenía pensado modelar esa parte entonces pues aprovechando que lo había hecho pues lo cogí lo puse ahí y combiné ambas ambas piezas bueno aquí estáis viendo estas esferas estas esferas las hice para crear los materiales básicos ya veis que así de esta manera pues los creamos y los configuramos muy rápidamente y luego a partir de ahí pues simplemente los vamos aplicando a todos los modelos aquí además expliqué varias técnicas para aplicar los materiales una de ellas que es muy curiosa es que podemos arrastrar incluso desde el outliner en el outliner hay un un desplegable en el que podemos seleccionar exactamente lo que vemos en el outliner y una de las opciones es ver todo lo que está dentro del archivo de blender y lo que lo que hice con esto es entrar ahí ahí podemos acceder a los materiales que hay en la escena y podéis ver abajo a la derecha en el outliner aparece ahí una lista de materiales podemos hacer clic y arrastrar sobre un objeto ese material y automáticamente se aplica lo cual hace que este procedimiento de aplicar materiales sea pues un poquito más rápido y ameno y es algo que además mucha gente no sabe así que espero que os resulte útil ya veis que supongo que os ir buscando incluso las partes interiores que se trabajó aquí el compañero buscando un HDRI en HDRI Haven un recurso muy recomendable y aquí estábamos probando en Cycles el render final es en Eevee aquí básicamente lo que estaba mostrando era pues bueno primero ajustar un poquito estos materiales pero por otro lado estaba mostrando que había ciertas cosas que en Eevee no eran posibles que en Cycles sí por ejemplo en Eevee no podemos utilizar iluminación indirecta si tenemos una pieza que ilumina como por ejemplo esa pieza que va dentro de esas pletinas de acero o de metal que es donde está la energía radioactiva o no sé lo que es algo súper futurista que no existe todavía eso emite luz y ¿qué pasa? que esa luz la mayoría de la iluminación que se ve en lo que es el reactor es iluminación indirecta es iluminación que rebota en esas pletinas y se proyecta en el resto del reactor perdón el caso es que esto Eevee no es capaz de calcularlo alguno de vosotros en el directo sugirió que se podían utilizar los light probes para imitar esto para hacer una especie de bake lo probé pero no dio el resultado que yo me esperaba no funcionó muy bien por eso finalmente la técnica por la que opté en el último en el último directo que creo que estamos a punto de llegar fue precisamente utilizar cycles y es algo que Eevee es un motor de render por sí solo y hace muchas cosas bien es muy rápido pero hay otras cosas que no hace tan bien por ejemplo la luz indirecta no es capaz de soportarla los reflejos y las refracciones son aproximadas entonces aquí podéis ver que lo que hice fue coger esta parte del modelo la parte superior duplicarla en una escena separada y aquí simplemente ponerle materiales blancos a todas las piezas y crear esa iluminación porque lo que vamos a hacer es extraer un bake con esa iluminación desde cycles y luego aplicarlo en los materiales dentro de Eevee de esa manera podemos imitar cosas que cycles puede hacer y Eevee no puede podemos imitarlas mediante bakes la ventaja de esto es que bueno aquí el bake había tardado un montón al final tuvimos que pararlo y al final también dio unos problemas pero seguía adelante solo con una parte el caso es que muchas de estas cosas las podemos imitar o falsear en Eevee a partir de un render en cycles y por qué nos interesaría esto si es que al final si estás haciendo el render para hacer el bake para eso haces el render del archivo entero sí y no primero hacer el bake puede ser más rápido también es verdad que tiene sus desventajas es estático si luego movemos una luz por ejemplo el bake no se actualiza pero si es verdad que por ejemplo con este reactor en Eevee podríamos hacer una animación pero en cycles hacer una animación habría costado un montonazo de tiempo entonces lo que hacemos es un bake este bake es como podríamos imaginarnos como hacer un render de un fotograma que se proyecta en las propias texturas del modelo de esta manera ese render lo podemos ver en Eevee en movimiento con lo que en vez de tener que renderizar miles de fotogramas solamente renderizamos uno en cycles entonces ya veis que aquí he aplicado ese bake al modelo y podemos ver que esto pues nos da una sensación de una iluminación más interesante también es verdad una cosa y es que aquí como ya decía había una parte del modelo que no se había hecho el bake correctamente tuve unos problemas durante el directo pero bueno para mostrar un poco la técnica me imagino que os hacéis una idea y aquí finalmente había hecho con Affinity Designer una textura con tres puntitos para hacer que esos tres puntos que quedan dentro de los círculos de esa pletina tuvieran ahí un brillo un poquito más exagerado y todo esto pues estos bakes que los hacemos en blanco y negro o estas texturas que hacemos en blanco y negro como podéis ver son básicamente pues nada unas texturas que utilizamos como máscaras y hacen que nos permiten controlar un poco el brillo que tiene el material en cada punto del modelo así que nada aquí tenéis el resultado final espero que os haya gustado este timelapse espero que os haya gustado la serie de los directos podéis dejar un comentario de lo que queráis proponer ideas para otros proyectos este de hecho salió de un comentario de uno de vosotros así que pues bueno si esta cosa si me gusta la idea y creo que puede ser útil para los demás lo tendré en cuenta así que nada ya sabéis dadle a like suscribíos para no perderos los siguientes que haré de estos y si os gusta este estilo de modelado podéis dar un vistazo a mi curso de modelado en blendtus.es barra curso y también si queréis aprender a utilizar los nodos y a sacarles el mayor partido echad un vistazo a mi curso de Cycles en la página web de Pixelodeon 3D School si tenéis alguna duda sobre cualquiera de los cursos o sobre cualquier cosa me podéis enviar un email a oliver arroba blendtus.com y os responderé tan pronto como sea posible así que nada lo dicho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo un próximo Gracias.